Suavemente nostalgica, como el valle que se adormece en la tarde, es esa canción de Herminio Jiménez. A su conjuro, viajaremos por largos y remotos caminos, para llegar hasta la soledad del labriego que vierte su queja en la guitarra amiga. Xenobia cuemilla yaipa. Un amor perdido, una esperanza trunda, una tristeza que se dice en la magia de un idioma, que es plenitud de expresión y de música. Escucharán ustedes Xenobia cuemilla, canción paraguaya de Herminio Jiménez, por la gran orquesta bajo la dirección del autor y la voz de Agustín Larramendio. ¡Gracias por ver el video! Xenobia cuemilla yaipa. 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 ¿Qué hiciste, papá, o se embaracá? ¿Qué pedoña andú? Ojo y temajá, pese novia a mí. A papá hoy moháne, pero yo hay juete jape. A papá hoy moháne, pero yo hay juan, pero yo hay juan, o a romano me ve. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!